Es un masculino, así que no descartamos que pueda ser Facundo por la gente de Antropología. Nunca hubo una mochila, así que si alguien tiene el teléfono del señor Saso, que me diga dónde está la mochila de mi hijo, por favor. Y nada, el señor Berni también. Nunca hubo una mochila, lo único que hemos reconocido como de Facundo es una zapatilla. Pero les aclaro, una zapatilla que está puesta ahí hace dos o tres días. Está intacta. No tiene absolutamente ni un desgaste, ni siquiera tierra encima. Eso lo he podido reconocer como una prenda de mi hijo. Es la misma zapatilla de la foto, la misma. ¿Esa zapatilla dónde está? Estaba a 30 metros de donde se encontró el esqueleto. Esa zapatilla está, y la encontré yo porque ni siquiera la habían visto. No hace más de dos o tres días que está puesta ahí. ¿Esta es la zapatilla? Intacta. Como vos dejás una zapatilla ahí, dos o tres días está ahí. Así están las zapatillas. Tenemos que hay huellas, como de un vehículo que llega justo hasta donde están los huesos. ¿Y no son de los vehículos que estuvieron trabajando? No, ninguna de las personas que están ahí han bajado. Es más, tenemos datos del señor Pérez, que dijo que el señor que lo encontró, el pescador, tampoco había bajado. Cristina, ¿qué pensás que pueden haber plantado el cuerpo o parte de lo que encontraran? Sí, así es. Las huellas llegan exactamente hasta el lugar donde se encontró el cuerpo boca abajo. Hasta ese lugar llegan y hemos pedido. Ahora se puede iniciar con su cara, con su habilidad de hacer una pericia específicamente sobre esos rastros. Se están levantando en estos momentos, no solamente del ancho del vehículo que pudo haber descendido ahí, sino también de la marca de los neumáticos, si se podría precisar. No es una huella reciente. Descartamos que haya sido parte de la Policía Federal porque no han descendido de ese lugar. Así que, por supuesto, que para nosotros es un dato no menor que puede tener que ver con la presencia del cuerpo en ese lugar. Cuando llegamos ahí al lugar, inmediatamente notamos que hay huellas, como de un vehículo que llega justo hasta donde están los huesos, los huesos. ¿Y no son de los vehículos que estuvieron trabajando? No, ninguna de las personas que están ahí han bajado. Es más, tenemos datos del señor Pérez, que dijo que el señor que lo encontró, el pescador, tampoco había bajado. Cristina, ¿qué pensás que pueden haber plantado el cuerpo o parte de lo que encontraran? Sí, recién. Las huellas llegan exactamente hasta el lugar donde se encontró el cuerpo boca abajo. Hasta ese lugar llegan, hemos pedido. Ahora se puede iniciar la condición de carácter de su habilidad de hacer una pericia específicamente sobre esos rastros. Se están levantando en estos momentos, no solamente del ancho del vehículo que pudo haber descendido ahí, sino también de la marca de los neumáticos, si se podría precisar. No es una huella reciente. Descartamos que haya sido parte de la Policía Federal. Porque no han descendido de ese lugar. Así que por supuesto que para nosotros es un dato no menor que puede tener que ver con la presencia del cuerpo en ese lugar.